¡Adelanto! ¡Arrancamos las bolas! ¡Gloria! ¡Lo había chingado! ¡Dale a Dios! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Gloria! ¡Faltaste en el aire! ¡Falta tu presencia! ¡Cálida inocencia! ¡Gloria! ¡Faltaste en mi boca! ¡Que sin querer te nombra! ¡Que escribe mi historia! ¡Con la palabra gloria! ¡Gloria! ¡Porque es que tu nombra! ¡La mañana es tu luna! ¡Falta tu admitido! ¡Se llaman morirá! ¡Gloria! ¡Falta tu perdón! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no